Jalisco Muchacha bonita, la perla vantara de todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alba sus lindas canciones Hoy como suenan esos guitarrones, echarle un tequila con los valentones Jalisco no te raje, me sale del alba Gritar tu valor Abrirlo del pecho, panchar ese ritmo Que a mi no es Jalisco, palabra de honor En Jalisco se quiere a la abuela porque es peligroso ir a la mala Por una morena, echarle un chapala y bajo la luna cantar en chapala Es orgulloso traje de charro, traer su pistola, pasada en el cinto Con una guitarra, echar mucho tipo, a los que presumen quitarles el hipo Jalisco no te raje, me sale del alba Gritar y con calor Abrirlo del pecho, pa' echar ese grito Que a mi no es Jalisco Palabra de honor Jalisco no te raje, me sale del alba 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 Jalisco no te raje, me sale del alba